La libertad de expresión, libertad de información y libertad de opinión han sido y son reconocidas entre los derechos universales del ser humano. A estos se adhirieron elementos como la libertad que tienen todos los seres humanos para expresar sus pensamientos y opiniones de manera libre y por todos los medios existentes. El derecho a la comunicación implica además reconocer la capacidad comunicativa para apoyar al cambio y a la transformación social, lo que demanda un ejercicio profesional que asegure la calidad de la comunicación con base en el conocimiento y en la investigación. La acción comunicativa requiere su aporte científico, planificación, políticas, estrategias, seguimiento, evaluación para lograr la sostenibilidad. Para el ejercicio pleno del derecho a la comunicación se requiere además fortalecer los medios de comunicación social con el aporte indispensable de profesionales de la comunicación, de manera que generen procesos y oferten contenidos de altísima calidad encaminados a garantizar la participación de la población, a consolidar una opinión pública activa e influyente y a contribuir en el desarrollo social, cultural, económico y global de la comunidad y del país. De ahí la importancia de principios y valores, como la pluralidad, la inclusión, la transparencia, la ética. Es importante también reconocer que la comunicación, además de englobar a los derechos tradicionalmente reconocidos, en la actualidad debe incluir el acceso y uso de medios y tecnologías de la información y comunicación y el acceso al conocimiento. Su uso y apropiación conllevan cambios en las dinámicas sociales, facilitan los procesos de gobernabilidad, promueven la participación ciudadana y fortalecen la transparencia de las instituciones. Si el acceso es fundamental, es importante además visualizar su utilización dentro de la gestión del Estado en su relación con la sociedad.